Estamos agradecidos porque vemos realmente la mano de Dios ayudándonos en esta tarea de llevarles la Biblia a estos pueblos. Con Letra Paraguay tenemos esta visión de que todos los pueblos merecen tener la Palabra de Dios en su idioma. Y este era el pensamiento de los reformadores también, por eso es que titulé esta presentación, si me pueden ayudar, El arma de los reformadores, la traducción de la Biblia. Bien, quiero comenzar esta ponencia primero yendo a la Palabra de Dios y viendo un versículo que a mí me parece muy importante, Sobre todo cuando vamos a hablar, uy, se fue todo, Federico. Bueno, ya vieron que hay mucho ahí. Entonces tienen que preparar sus cuadernos, tienen que preparar sus notas, muy bien, muy bien ahí. Acuérdense de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios. Mediten en cómo han terminado sus vidas y sigan su ejemplo de fe. Qué tremendo, hermanos. Esto escribía el autor de Hebreos, a los hebreos que estaban en la diáspora, hablando de los apóstoles que habían sido martirizados, hablando de esos cristianos ejemplos que estaban siendo perseguidos en aquel tiempo. Y hoy lo podemos hacer en referencia a los reformadores de los cuales voy a hablar hoy. El día de hoy quiero presentarles un abordaje histórico a lo que fue un arma que estos personajes utilizaron para poder realmente permitir de que esto que tenemos acá, que con mucho esmero, con La Paz Rebe estuvimos ubicando para que no se caiga, si se caen no se asusten, no se asusten, es el poder del Espíritu, de la Palabra. Esto, la Biblia hebrea, la Biblia griega, puedan llegar a nuestras manos, porque la Biblia se escribió primeramente en hebreo, en arameo y en griego. Entonces, quiero comenzar esta ponencia dando dos ejemplos bíblicos de por qué es poderoso o cuán poderoso es leer la Palabra de Dios en nuestro idioma. Ahí está, ahora sí pasó bien, ¿verdad? Dos escenas poderosas que muestran lo importante que es leer la Biblia en nuestro idioma. Número 1, Nehemias 8, 1 al 12. Entonces, ayer el pastor Sammy nos dio piel de gallina cuando nos explicaba y nos contaba la historia de lo que sucedió cuando el pueblo, después de volver del exilio, encuentra el libro de la ley y le piden a Esdras que lea. Yo quiero llamar la atención sobre un versículo que estaba ahí, que no sé si todos se dieron cuenta, pero en el versículo 8 y después en el versículo 12 o 13, las versiones dicen algunas que los levitas le tenían que dar sentido al texto para que puedan entender, ¿sí? ¿Tienen eso en sus Biblias? ¿Qué significa que le tenían que dar sentido? ¿Acaso ellos no hablaban más el hebreo? Efectivamente, imagínense, después de haber estado en dos imperios cautivos, después de haber pasado años desde que se escribieron los primeros libros de la Biblia, la Torá, los anales de los reyes, probablemente crónicas, Samuel, después de pasar por todo eso, imagínense encontrar ese rollo en el idioma en el que fue escrito. La TLA, traducción al lenguaje actual, que a muchos nos les gusta tanto, a mí me gusta la TLA. Hay cosas que explica de una manera sencilla, conozco a los exégetas que trabajaron en la TLA y son varones de Dios, realmente que pusieron todo para que tengamos esa versión tan sencilla en lenguaje latinoamericano. Ellos decidieron traducir ahí y los levitas traducían las escrituras para que la gente pueda entender. Y ustedes saben lo que pasó, la gente comenzó a llorar, la gente comenzó a estar triste porque veían, tenían conciencia de pecado. Capaz no de su pecado ahí en el momento, pero de su pecado a lo largo de toda la historia, de cómo se alejaron de Dios en tantas ocasiones. Todo ese peso les vino cuando leyeron la palabra de Dios en su idioma materno. Y después Edra le dijo, pero esto no tiene que entristecerlos, hagan fiesta. Espero que hoy vamos a hacer muchas fiestas después de cada plenaria. Y la otra imagen que está a mi izquierda, está a mi izquierda, es una historia bastante conocida también del Nuevo Testamento. Hacemos un equilibrio, ¿verdad? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Qué pasó en esta historia? ¿Cómo le titulamos a esta historia? A ver, el fuego del Espíritu Santo. ¿Otro? Pentecostés. Es interesante que para nosotros los cristianos evangélicos, cuando decimos Pentecostés, automáticamente pensamos en esa imagen. Los apóstoles reunidos, en la parte alta de la casa, en el aposento alto, y el Espíritu Santo descendió en forma de fuego sobre ellos. ¿Y qué pasó? Comenzaron a hablar varios idiomas. ¿Sí? Pero originalmente, ¿qué era Pentecostés? Pentecostés no era la fiesta de la llegada del Espíritu Santo. Era una fiesta judía. Y en ese momento estaban reunidos, ¿quiénes? Los judíos. No eran solamente los 120. Probablemente había más de un millón de personas que habían vuelto a Jerusalén para celebrar lo que era la fiesta de Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la Pascua. Sí, de ahí viene Pentecostés. Era el nombre griego de esta fiesta. O fiesta de los tabernáculos, como los hebreos lo manejaban. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá en esta historia? Porque yo la traigo a colación. Ustedes conocen bien. El Espíritu Santo, primer milagro que obra después de que Jesús ascienda al cielo, ¿cuál fue? Hizo que el mensaje de Dios se transmitiera en 15 idiomas diferentes, por lo menos. Porque son 15 los lugares que cita Lucas ahí en el capítulo 2 de Hechos. Y yo digo, seguramente había más. Pero después, después de mucho análisis en este pasaje, porque a mí me interesaba traducción de la Biblia, el Espíritu Santo traduciendo la Biblia, me apasionaba esta historia. Pero un día caí en cuenta de algo. De que la conferencia era la conferencia de los judíos. No, era la conferencia de los cristianos. Era la conferencia de los judíos que venían a celebrar Pentecostés. Y ahí me hizo una pregunta. ¿Pero los judíos no hablan todos arameo? Ay, yo me pregunté eso. Porque todos los libros dicen que los judíos mantenían su idioma en el arameo, aunque leían las escrituras en hebreo, pero manejaban ese idioma en común. ¿Qué pasó entonces? La pregunta es, ¿hacía falta una traducción de la Biblia? ¿Sí o no? El Espíritu Santo nos responde que sí. ¿Quién soy yo para cuestionar el accionar del Espíritu Santo? ¿Pero por qué hacía falta una traducción de la Biblia si todos hablaban arameo? No era su primer idioma. Estos judíos que estaban en la diáspora ya habían adquirido otro idioma materno, que era el idioma que se hablaba en Libia, el idioma que se hablaba en Roma, de muchos seguramente era el latín ya el idioma materno, no era el arameo. El arameo lo aprendían de grande para estudiar los textos bíblicos con el hebreo, pero no era su primer idioma. No era su idioma vernáculo o materno. Entonces, ¿qué nos muestra el Espíritu Santo? No hay un idioma sagrado. No hay un idioma sagrado de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios, en cada momento que fue dada, dada, siempre se expresó en el idioma de la gente. En el Antiguo Testamento fue el hebreo. Fue el hebreo de un pueblo, de un pueblo peregrino, de un pueblo que no se quedaba, de un pueblo que fue esclavo de varios imperios. No era un idioma de prestigio, pero en ese idioma se puso. En el Nuevo Testamento, los escritores, por más de que solamente uno era griego, el resto era judío, no se apegaron al hebreo. Vamos a seguir traduciendo en hebreo, vamos a escribir la Biblia en hebreo porque es el idioma de Dios. No, hagámoslo en el griego de la gente. Griego koiné. Entonces, acá tienen esto, ¿no? Hebreo, griego. Hoy los vemos así, wow, estos idiomas sagrados. En aquel tiempo era el idioma de la gente común. Y acá el Espíritu Santo nos muestra esto. Acá el idioma no va a ser una barrera para enviar el mensaje de Dios y todos tienen que tener acceso a ese mensaje. Y la exposición de Pedro, ahí en Hechos 2, tremenda exposición, se escuchó en cada uno de los idiomas vernáculos que estaban presentes. Todo esto me lleva a pensar de que desde que la iglesia primitiva inició, había un sentir positivo por traducir la Biblia. Y quiero mostrarles un poco el panorama. Este era lo que eran los continentes en aquel tiempo, perdón que está en inglés, pero era la imagen que tenía. Y quiero mostrarles dos lugares que fueron muy importantes para lo que era la expansión de la palabra. Número uno, Roma. No me está pasando Federico. Ahí está. Eso. Un poquito a la derecha. Tío ya le tiene todo su maña. Roma y Alejandría. Roma en Italia, Alejandría en Egipto. ¿Por qué estos dos lugares eran importantes? Porque eran los centros de aquel tiempo donde se estaba enfatizando más esta transmisión de los escritos bíblicos. Alejandría fue un centro intelectual muy importante para todo lo que era Medio Oriente y para abajo, África. Y Roma, obviamente, era donde se estaba instalando el cristianismo como religión oficial y ahí estaba la capital. Entonces, quiero mostrarles una pequeña línea del tiempo que preparé. A ver si me ayuda este. De lo que fueron los primeros años de traducción de la Biblia que yo creo que vale la pena mencionar porque eran idiomas muy importantes. La traducción de la Biblia comenzó antes de Jesús. Sí. La traducción de la Biblia comenzó antes de Jesús. Los griegos tienen una traducción que se llama Septuaginta. No es esta. La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego. Se llevó a cabo 200 años antes de Cristo. Desde antes de Cristo ya había traducción. De hecho, un estudio minucioso del Nuevo Testamento les va a mostrar de que la Biblia que usaban a veces los autores del Nuevo Testamento para citar textos del Antiguo Testamento era la Septuaginta. No, era más el hebreo. Y especialmente en la Carta de Hebreos irónicamente todas las citas son casi de la Septuaginta. Y esto sabemos comparando el texto hebreo con la Septuaginta. Después vinieron idiomas importantes el siriaco, el copto, el godo y el latín. El latín y el latín. Vamos a centrarnos en el latín. ¿Quién fue el traductor del latín? A ver quién. Bueno, no tengo nada acá para sortear todavía. Después vamos a... ¿Quién fue el traductor del latín? Jerónimo. No, Martín Lutero. No, no, no. Jerónimo. Bueno, después de esta charla espero que nos ubiquemos todos, ¿verdad? Jerónimo, San Jerónimo, como le reconocen en la Iglesia Católica y nosotros los traductores de la Biblia le tenemos como nuestro patrono también porque él fue y es un referente para lo que es la traducción de la Biblia. Ojo, él no comenzó a traducir desde cero. Él tomó traducciones latinas que ya había del Nuevo Testamento y eso fue lo que adecuó. Después tradujo el Antiguo Testamento desde el Hebreo. Fue una traducción muy, muy importante que trascendió la Iglesia Cristiana y de hecho mil años después de que se tradujo esta Biblia a latín la Iglesia Católica sacó un comunicado de que esta era la versión oficial de la Iglesia y ahí vamos a llegar porque la Iglesia Católica saca ese comunicado como respuesta a la Reforma Protestante. La Reforma fue la que en cierta forma estaba protestando entre comillas y la Iglesia Católica tuvo que sacar un edicto porque lo obvio no era tan obvio dijeron de que el latín es el idioma el idioma oficial el armenio el anglosajón ¿el anglosajón? ¿qué idioma? probablemente inglés muy bien un poco de la historia ¿verdad? el inglés también tiene una historia muy interesante de traducción voy a mencionar algunas cosas pero no nos vamos a centrar tanto en eso entonces miren cómo se distribuían estos idiomas para que vean un poco a qué a qué territorio afectaba cada versión anglosajón ustedes ven ahí arriba lo que es Britania lo que hoy en día es Inglaterra no se habían traducido todavía Biblias al inglés sino porciones en cambio la Vulgata afectó a todo lo que era el territorio del Imperio Romano y donde la Iglesia Católica tenía poder y se comenzó a afirmar en todo lo que era como una especie de idioma oficial de la Iglesia entonces desde mi punto de vista y sin entrar todavía en la Reforma acá había un sentir muy importante por la traducción de la Biblia incluso gente incluso había dos papas no sé si los tengo acá mencionados no me acuerdo ahí está incluso había dos papas que pidieron la traducción al eslavo porque estaban haciendo ya también plantando iglesias entre los eslavos que había que había venido un poco por la persecución de los godos también en esa época pero la persecución llevaba sacerdotes llevaba iglesia y los dos papas que tenemos mencionado acá Adriano II y Juan VIII apoyaron un proyecto de traducción de la Biblia al eslavo entonces parece que al inicio la Iglesia no era tan mala Iglesia Católica Iglesia Católica Iglesia Católica gente es un nombre yo diría que a veces manejamos con mucho con mucho prejuicio nosotros éramos la Iglesia Católica al inicio nosotros éramos la Iglesia Católica significa universal después nomás pasa a ser la Iglesia Católica como lo que es hoy una institución con su doctrina con su forma de interpretar la Biblia el catecismo es el mandamás ahí no es la sola escritura como nosotros vamos a hablar hoy pero en ese tiempo nosotros éramos la Iglesia y había un sentir importante por traducir la Biblia entonces la pregunta es ¿qué cambió para que eso se deje de hacer? porque ustedes escucharon que a Lutero lo persiguieron que a Wycliffe lo persiguieron que a Tindel lo persiguieron Casiodoro de Reina publicó su Biblia en español en Suiza porque lo perseguía la Inquisición Española y lo quieran negar los católicos o no es historia eso es así incluso voy a nombrar a varios historiadores católicos que dan fe de esto pero ¿qué pasó realmente? yo creo que estos dos estos dos eventos fueron los que marcaron un declive en lo que era la traducción de la Biblia por un lado el latín el latín comenzó a ser el idioma que predominaba no solamente en la iglesia sino en el círculo de los nobles ¿sí? entonces poco a poco las personas dejaron de hablar el griego común que se hablaba en la calle y demás se dejó de hablar eso y la iglesia tomó el latín como el idioma que predominaba llegó un punto en la historia donde era muy difícil para la gente común aprender ese idioma latín porque ya era un idioma de alto es como hoy en día qué sé yo una persona del interior que no sabe inglés ¿sí? porque sale sale caro aprender inglés entonces poco a poco había una brecha entre los pobres y lo que era los nobles y el clérigo ellos comenzaron a tomar lo que era el dominio de la interpretación de las escrituras por el otro lado tenemos al islam y el islam jugó un rol muy importante ¿saben por qué? ¿se acuerdan del mapa? ¿sí? latín era hacia Italia hacia Europa pero hacia África Alejandría era el griego y el islam que nace alrededor de 700 después de Cristo comenzó una expansión muy grande que hizo que la Biblia deje de ser importante y empezaron a utilizar el Corán como lo que era la Biblia ¿sí? ustedes saben que el Corán también relata partes de la Biblia solamente que hay algunas historias que se mezclan y ellos tienen también sus propias historias del texto que comenzaron a predicar y la expansión que hicieron ellos fue tremenda incluso ellos llegaron a estas zonas de España en aquel tiempo ya entonces hacían como una periferia a lo que era el sector de la iglesia occidental del otro lado del círculo estaban los islámicos y en el medio ¿quién estaba? Juan Pueblo o John Pueblo en ese tiempo ¿verdad? en inglés la gente común ¿sí? la gente común estaba ahí en el medio la gente del pueblo que no aprendía latín que no era del islam y ellos se quedaban dependientes totalmente de que la iglesia les transmita y les haga entender lo que era la Biblia ahí comenzó un declive grande y algo muy peligroso cuando yo digo lo que dice la Biblia cuando yo pongo las pautas de cómo se tiene que entender la Biblia en ese momento yo comienzo a blasfemar en ese momento yo comienzo a quitarle la autoridad a la palabra de Dios y me la pongo a mí mismo fue un problema totalmente del pecado del hombre históricamente ese siempre ha sido el pecado del hombre querer ser Dios querer decir lo que es la Biblia querer decir lo que es la palabra de Dios pero es mi palabra ese fue el pecado que llevó al declive que explotó en la reforma miren un poco como comenzaron las sospechas voy a citar algunas cartas algunos momentos importantes Gregorio VII le escribió al rey de Bohemia atiendan lo que le escribió hermanos porque es claro porque es claro para todos los que reflexionan sobre ello que sin duda le ha agradado a Dios Todopoderoso que la sagrada escritura fuera un secreto en ciertos lugares porque si fuera aparente para todos los hombres tal vez sería de poca estima o no sería respetada o podría ser entendida erróneamente por los de pocas letras y así llevar al error atiendan el pensamiento hermanos al rey de Bohemia tremendo así comenzó a pensar la iglesia no podemos dejar este libro si no podemos dejar este libro en mano de la gente común ellos que no piensan ellos que no piensan van a empezar a interpretar cualquier cosa y de hecho hasta hoy los católicos refutan de que había un fundamento muy válido para eso porque tantas denominaciones se abrieron tantas sextas se abrieron y le culpan a la reforma entonces básicamente el pensamiento es así bueno yo tengo acá yo tengo acá 100 mil guaraníes y está fulano que yo le tengo que dar este 100 mil guaraníes porque es de él es su pago por el día por lo que él trabajó pero yo me voy a quedar con este dinero porque él si yo le doy él seguramente va a ser macanada no le doy la oportunidad ni siquiera le doy el derecho de responsabilidad porque él tiene también un derecho de responsabilidad de saber cómo usarlo y hay reglas de cómo usar este dinero pero yo me quedo con este dinero y yo le voy a dar según lo que veo cuántas veces al día lo que tenía que comer dos veces al día bueno le voy a dar 10 mil para cada día más o menos eso empezó a hacer la iglesia dijeron estos libros son muy sagrados no le vamos a dar a la gente común porque van a empezar a hacer macanada nosotros vamos a decir cómo se tiene que interpretar la biblia y bueno no tengo que nombrar todas las barbaridades que hicieron en nombre de eso le empezaron a pedir plata a la gente para tener un terreno en el cielo o sea gente a dónde llegamos ese es el peligro y no estamos diciendo ahora bueno biblia libre hermanos biblia libre no es biblia 3 y 5 biblia libre vamos a interpretar como queremos y vos cómo interpretar y bueno yo creo que yo creo que cantar de los cantares era bien espiritual que eso hablaba luego de Jesús ya no y yo creo lo que Pablo era era concubinado con alguien no se casó pero era concubinado no es así hermanos no es así tampoco estamos diciendo vamos a interpretar como queremos hay reglas hay principios que la misma biblia nos da para poder utilizar correctamente un elemento y por el hecho de que yo tengo miedo de que otra persona no va a utilizar correctamente este elemento no significa no significa que ahora yo le voy a cerrar la puerta para que acceda a eso ese nomás es el principio que estuvo mal miren cuáles fueron los ataques concretos que hubo hacia la traducción de la biblia desde el año 1000 estamos entrando en la fase 2 el concilio de Toulouse 1229 emitió una prohibición general de traducir la biblia lenguas vernáculas si no había un obispo que aprobara el concilio de Tarragona fue más allá ordenó quemar todos los volúmenes de textos traducidos a lenguas vernáculas ¿cómo? ah se pasó gracias y el concilio de Trento porque la iglesia católica saben que dice lo estuvo leyendo también a algunos teólogos católicos para saber ¿cómo? ¿qué piensan ellos? porque a mí me sorprende que era así tan vehemente ese ataque a la traducción de la biblia y ellos dicen no pero esos eran concilios locales el de Toulouse fue local el de Tarragona fue local en general la iglesia no sacó esos edictos pero en 1546 el concilio de Trento si era algo bastante oficial que la iglesia católica sacó fue una respuesta a la reforma protestante y que dijeron que era la versión auténtica y que no se podían leer ni usar versiones sin la aprobación de un obispo y este man así bueno sí está bien es que ellos dicen no es usted ellos me dicen sí pero hay que tener alguien que regule porque si no le das la biblia a alguien sin letras ¿cómo va a interpretar? Lutero interesante estuve investigando esto Lutero al comienzo fue muy vehemente con esto de la traducción él dijo vamos biblia para todos después unos 20 años después él también empezó a darse cuenta de este principio de que de repente la gente empezó a decir cualquier cosa incluso yo tengo que reconocer que Lutero interpretó como que algunos movimientos que eran nosotros hoy los consideramos como buenos como los anabautistas estaban interpretando de una forma errada la biblia y ustedes mismos si leen las posturas de Lutero todavía eran un poco no salía del todo de algunas cosas algunas prácticas de los católicos que nosotros hoy ya no tenemos bautismo de niños entre otras cosas hay que reconocer esas cosas entonces Lutero lo que dijo él es que la iglesia tiene una tarea la iglesia tiene la tarea de enseñar la palabra de Dios ¿qué pasa? la posición católica fue tajante no 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 entendés latín no entendés griego no entendés hebreo no tenés acceso a la palabra vos querés saber qué es la palabra preguntame a mí pero la posición de los reformadores era bueno no tenés letras bueno mira lee conmigo igual este está en tu idioma y yo te voy a ayudar a entender yo te voy a enseñar y eso es lo que hacemos hoy en la iglesia hoy en la iglesia todos tienen biblia de todos los colores más de 60 versiones tenemos en español y hay biblia rosadito y hay biblia azul y hay biblia para niños y hay biblia en anime también para los otaku de todo ¿sí? de todo espectacular está Jesús ahí calmando la tormenta de todo hay hermanos pero acá viene cualquiera y le dice al pastor pastor no así no tenés que interpretar no hay autoridades pero autoridades que bíblicamente te enseñan cómo usar ese elemento con las reglas de hermenéutica con las reglas de exégesis que se estudian en el seminario por eso es que los pastores se preparan y estudian teología porque no van a tomar los 700 miembros de teología sabemos que ustedes son gente que ocupada con sus trabajos sería ideal por favor hermano vamos a estudiar teología pero la realidad es que no entonces los líderes nos preparamos para poder ser de guías para esto pero esto es algo que ustedes tienen que proponer ese es lo que cambió con la reforma y entonces ahí si voy a la fase 3 que es hay más hay más traducciones pero yo creo que esta es como una como lo más general si lo más general lo que impactó realmente y podemos comenzar con la versión de Wycliffe John Wycliffe 1384 sacó su Nuevo Testamento después sus discípulos los Lollardos terminaron su Biblia ¿qué pasó con John Wycliffe Inglaterra? ¿sí? la iglesia católica lo empezó a perseguir porque él criticaba a la iglesia y acá está Jorge no le veo a Jorge pero Jorge la vez pasada estaba peleando ahí con alguno en Facebook que defendían y decían que la iglesia católica nunca estuvo en la traducción o contra la traducción y que a Wycliffe se le persiguió y a Tindell se le persiguió porque estaban contra doctrinas de la iglesia y eso estaba bien bueno no sé si estaba bien yo no defendería eso la forma en la que le perseguían a los herejes pero no es cierto no es cierto porque ¿por qué Wycliffe contradecía la doctrina de la iglesia? por lo que decía la palabra de Dios ¿y qué quiso hacer Wycliffe? que todos puedan pensar por sí mismos y ver y comparar con lo que estaba enseñando la iglesia Wycliffe quería que haya más gente como los de Berea que analizaban todo incluso aunque venían los súper eruditos Pablo y Bernabé ellos analizaban con las escrituras si era cierto o no lo que decían ese fue el pecado de Wycliffe porque si él enseñaba solito nomás y él predicaba no había mucho problema pero quiso traducir la Biblia y tradujo y tenía el apoyo de un duque importante en Inglaterra y él murió de causa natural pero atiendan hasta donde llega hasta donde llegó la persecución 31 años después de su muerte en el concilio de Constanza se decreta que era un hereje y que tenía que morir en la hoguera no pero ya murió ya no pero saquen sus restos quémelos y tírenlos al río porque así tienen que morir los herejes así pasó hermanos yo no estoy contando una historia ficticia acá así pasó concilio de Constanza donde se les declaró culpable a John Woods y John Wycliffe y se les sacaron sus restos se quemaron eso se llama una condenación post mortum no sé qué había sido te pueden condenar todavía así de que ya moriste tremendo Gutenberg Johannes Gutenberg su imprenta fue la que le dio realmente un impulso tremendo a los reformadores dos semanas después de que Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg sus escritos ya estaban por todas partes gracias a los esfuerzos de la imprenta gracias a la imprenta un libro costaba menos ¿se acuerdan de cuál fue la brecha que empezó a haber después de los años mil? los pobres se quedaban sin acceso a la palabra de Dios los ricos tenían todo el monopolio bueno gracias a la imprenta era más barato comprar un libro gracias a la imprenta se comenzó a traducir más la Biblia 1516 y esto este es un dato que no muchos saben y yo sé que no todos le consideran a Erasmo un reformador pero es muy importante lo que Erasmo hizo Erasmo trajo de vuelta este libro azul a nosotros este libro azul no voy a tocar porque es más ciónico que se quede quieto este libro azul es el texto griego del Nuevo Testamento Erasmo trajo la primera edición de una reconstrucción del Nuevo Testamento griego ¿si? ¿por qué digo que esto es importante? porque hasta ese momento la mayoría de las traducciones eran casi una réplica de lo que era la Vulgata Latina o sea la iglesia la Biblia oficial de la iglesia Wycliffe por ejemplo todo bien Wycliffe pero Wycliffe no tradujo del idioma original Wycliffe tradujo de lo que tenía a mano en la iglesia en ese momento que era la Biblia de Jerónimo interesante es que con la Biblia de Jerónimo Wycliffe le hizo ataques a la iglesia y eso yo le digo a veces a los evangélicos si ustedes quieren predicarle a un católico usen su Biblia porque su Biblia es una versión más saquen más de Eutero Canónico pero su Biblia es una versión más nosotros cuando traducimos a veces tenemos también la Biblia Católica ahí como un recurso para ver cómo tradujeron ¿si? entonces Erasmo publicó lo que era la primera edición del Nuevo Testamento en griego eso fue lo que Lutero usó para traducir su Nuevo Testamento en alemán en 1522 los reformadores también comenzaron a traer traducciones que volvían a la fuente al original al griego y al hebreo más de 30 traducciones salieron de la reforma que eran traducciones desde el idioma original gracias a los estudios que tenían los sacerdotes todo esto que se estaba haciendo con Erasmo este libro que yo tengo acá es ¿conocen? ¿cuánto conocen este? es la la Nestle Alam se conoce así ¿conocen no? ¿si? ¿escucharon de? Nestle Alam es es como un es como el nombre creo el nombre de los que comenzaron a trabajar en una edición crítica del Nuevo Testamento y básicamente lo que ellos hicieron acá es reconstruir el texto original del Nuevo Testamento acá tengo la edición creo que esta es la edición 27 la semana pasada estábamos en una conferencia con mi esposa de traducción de la Biblia donde se van de todo el mundo para actualizar sobre los últimos descubrimientos y estuvo dando una ponencia uno de los que está en la comisión de chequeo de la nueva edición de la Nestle Alam la edición 29 29 ediciones ya y él dijo y nos mostró que va a haber más de 300 cambios en el texto no son cambios significativos pero son cambios que se hacen gracias a la buena reconstrucción que podemos hacer del texto original gracias a la ciencia de la crítica textual y eso nosotros usamos como base para la traducción gracias al impulso que dieron los reformadores porque ellos fueron los pioneros en esto no, porque vamos a ir al latín vamos al griego vamos al hebreo vamos a la fuente después tenemos el nuevo testamento francés 1523 1526 William Tyndale publicó su nuevo testamento en inglés William Tyndale ahí lo que fue la vez pasada el ojo de la tormenta ahí en el post de gracia y verdad si quieren entrar en facebook ahí ayúdenle un poco a nuestro amigo Jorge porque los católicos estaban no, no, no pero la iglesia no le mató fue el rey Enrique que le mandó a asesinar a William Tyndale porque él murió decapitado por hereje en Inglaterra y la iglesia católica se quiere sacar esa y después ya van a ser los buenitos no sé si es tanto así pero la realidad de las cosas era que William Tyndale tradujo el nuevo testamento después sus seguidores terminaron el antiguo testamento y el mismo rey que le condenó fue el que promulgó su traducción ese es un dato histórico yo no sé si es cierto o no pero su última oración antes de que le ejecuten era señor abre los ojos al rey Enrique Enrique VIII y así pasó dos años después el rey que había roto relaciones con la iglesia católica porque no le aceptaron su divorcio comenzó a distribuir él el nuevo testamento capaz con un propósito no tan bíblico porque él pasó a ser la máxima autoridad de la iglesia ahí en Inglaterra pero sirvió para bien todas las cosas ayudan a bien el señor convierte lo malo en algo con un buen propósito y después tenemos nuestra reina en español ¿quién es nuestra reina? casi odoro de reina era un hombre era un macho era un macho era un sacerdote un monje de Sevilla que tradujo la Biblia se le conoció como la Biblia del oso ¿conocen? ¿escucharon la Biblia del oso? tiene un oso en su portada tiene un oso que está así tratando de alcanzar un panal de miel ¿y qué tiene que ver un oso con la Biblia? y es que no podía poner una cruz porque esos libros se estaban quemando concilio de Trento dijo que se quemen todo lo que sean traducciones a lenguas vernáculas que hizo un obispo oficial de la iglesia católica entonces él puso un oso en la tapa y un panal de miel en referencia a ese texto que dice la ley del señor es tan dulce como la miel salmo 19 bello salmo que habla poéticamente del poder de la palabra de Dios muy muy interesante como la la iglesia encontró estrategias utilizó no solamente la tecnología sino que también utilizó lo que era volver a la fuente volvamos al original eso fue el despertar que hubo después Cipriano de Valera terminó la versión en 1602 lo que tenemos hoy conocido como lo que es la versión Reina Valera y quería poner también ahí al final la King James para que vean que el inglés tuvo un camino interesante desde Wycliffe hasta King James en el medio con Tyndale la versión de King James era la versión que se autorizó por parte del rey Jacobo y que estaba basado en gran parte en el trabajo de Tyndale entonces quiero compartir con ustedes algunas frases célebres si ya vamos terminando algunas frases célebres de los reformadores para que vean que ellos tenían una voz que tenía que ser escuchado Wycliffe pobrecito Wycliffe que fue quemado después de muerto ustedes dicen que es una herejía hablar de las sagradas escrituras en inglés me llaman hereje porque he traducido la Biblia a la lengua común del pueblo ustedes saben aquí en Blasfema no dio el Espíritu Santo la palabra de Dios primeramente en la lengua materna de las naciones a las que estaba dirigida también Wycliffe el hombre inglés aprende mejor la ley de Cristo en inglés los apóstoles Moisés escuchó la ley de Dios en su propio idioma igual los apóstoles bueno ya sabemos lo que pasó con Wycliffe ya les conté la historia otro reformador que dejó su sello me he comprometido a traducir la palabra de Dios esto fue bueno para mí de otra manera posiblemente habría muerto con la idea errónea de ser un hombre erudito algunos pensaban y la iglesia católica pensaba en ese tiempo de que si leías la Biblia en griego en hebreo en latín eras un erudito no hermanos los eruditos los verdaderos los eruditos los sabios son los que aplican la simple y clara palabra de verdad que siempre tuvo esa intención ser simple y clara para que todos lo puedan aplicar buscan ser eruditos en la palabra veamos sus hechos vivan la Biblia como decía ayer el pastor Sammy voy a pasar estas citas muy muy interesante cada cita pero no tenemos tanto tiempo el prefacio de Casiodoro de Reina es brutal ahí le dejo para la fotito nomás pero a veces me peleo con algunos pastores porque dicen que la Reina Valera es la versión más importante no hay otra versión Casiodoro de Reina desde entrada decía este va a ser el inicio de muchas versiones más que van a venir y mi trabajo no quiero que sea un estorbo para los que van a venir sino que la iglesia cada vez más mejore en sus recursos y eso es lo que tenemos hoy los reformadores ahí está un poco el resumen de esta parte los reformadores entonces solamente pudieron tener un impacto gracias a la traducción de la Biblia que aplicaron aprovecharon la tecnología de la distribución hicieron traducciones desde los mejores textos que tenían a disposición en los idiomas originales de aquel tiempo eso le dio mucha credibilidad a todo lo que era la Biblia y dato interesante para el año 1500 había solamente 12 idiomas que tenían alguna porción de la Biblia traducida para el año 1600 después del impacto de los reformadores ya había 38 idiomas más del doble un 200% aumentó la traducción de la Biblia entonces en la fase 4 acá ya estamos entrando a lo que es la parte más moderna quiero que vean nomás el avance de la traducción año 1800 ya la Biblia estaba en 66 idiomas el doble desde la reforma para el año 1900 la Biblia ya tenía porciones en 519 idiomas 500 Biblias en 100 años y esto sigue hermanos llegó la época moderna y hubo un evento que marcó marcó una era para lo que es la traducción de la Biblia a nivel moderna un evento sencillo pero pero que yo creo que es muy importante un nativo indígena le dijo a un misionero esta pregunta si tu Dios es tan grande ¿por qué no habla mi idioma? así nomás le dijo él Cameron Townsend busquen su historia muy linda yo diría un reformador de nuestra época yo diría el tipo Cameron Townsend volvió a Estados Unidos se capacitó como lingüista y se fue a traducir el Nuevo Testamento y no se quedó ahí dijo necesitamos más y comenzó un centro lingüístico donde empezó a capacitar a traductores de la Biblia ahí comenzó lo que se conoce hoy como traductores Wycliffe de la Biblia Wycliffe ¿ya ven Wycliffe? recuerdan que les dije que Dios torna algo malo en algo bueno según sus propósitos esa acción aberrante deshonrosa que hizo la iglesia en aquel tiempo de quemar sus restos profanar sus restos y tirarlos al río fue la visión que adoptó el inicio de Wycliffe traductores de la Biblia porque dijeron ahora las cenizas de Wycliffe están inspirando en todo el mundo porque esos ríos conectan con los océanos y los océanos conectan con los continentes y ahora la semilla se esparció y la traducción de la Biblia está llegando a todos los pueblos tremendo hermanos tremendo la visión que tomaron y hoy nosotros somos parte de esa visión de Wycliffe traductores de la Biblia Wycliffe Letra Sociedad Bíblica Paraguaya todos estamos acompañando ese movimiento y quiero cerrar mostrándoles que hay esperanza hermanos miren esto es lo más actual que tenemos en cuanto a estadísticas de acceso a la Biblia hoy tenemos Biblias completas en 736 idiomas que eso equivale a 81% de la población mundial porque son los idiomas mayoritarios español inglés hay después Nuevo Testamento 1658 1264 porciones en 3658 idiomas hay por lo menos alguna parte de las escrituras 100 años hace 120 años había 500 ahora multiplicamos a 3000 la iglesia se está despertando la iglesia se está despertando pero nos queda hermanos nos queda una tarea todavía 100 millones de personas todavía no tienen acceso a la Biblia estos representan 1200 idiomas obviamente son esos idiomas que hablan mil personas 700 personas y por ser poco no le vamos a traducir la Biblia por ser poco no tienen derecho a tener acceso a la palabra de Dios si quieren ver así este este se distribuye entre los continentes por eso el pastor Sammy decía ayer la necesidad acá en Paraguay estamos estamos trabajando estamos tratando justamente le agradezco a Sociedad Bíblica Paraguaya porque tiene una apertura muy grande a trabajar con las organizaciones locales que estamos traduciendo la Biblia pero miren la necesidad mundial hermanos 91 idiomas todavía en América en Europa 37 en África 382 435 idiomas en Asia Oceanía 323 esta es nuestra realidad en Paraguay también si quieren sacarle una foto si tenemos varios idiomas que ya tienen Biblia completa son 19 pueblos acá en Paraguay nosotros con letras estamos trabajando en 5 Sociedad Bíblica Paraguaya y la Iglesia de Sordos están trabajando en una versión para la lengua de señas en Misión Nuevas Tribos está trabajando en otras 5 traducciones y falta investigar unas 3 o 4 unos 3 o 4 idiomas pero estamos avanzando hermanos estamos avanzando hay un texto en Juan que dice que él vio una multitud de todos los idiomas de todos los pueblos de todas las tribus delante del Cordero alabando me 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 da alegría ese texto porque ese texto se va a cumplir porque Juan ya lo vio ¿sí? pero después al instante me entristezco y digo ¿será que se va a cumplir porque la Iglesia se puso las pilas y llegó a todos los idiomas? y quiero terminar con esta frase de Tim Keller me pongo así para leer porque me impacta mucho Cristo Jesús no dejó un libro dejó una comunidad si él si él hubiera dejado un libro sin una comunidad hoy no tendríamos ninguna de las dos cosas pero si él dejaba una comunidad sin un libro él sabía que la comunidad haría el trabajo de poner el libro trabajando juntos y eso es lo que pregonamos hoy hermanos el fuego de los reformadores fue trabajar trabajar para que todos tengan acceso a la palabra de Dios para que todos sean bendecidos por la palabra de Dios se está cumpliendo eso pero no nos quedemos otra vez en la historia no hagamos cíclica esa historia en la cual se les impidió a muchos pueblos tener acceso por la palabra hoy en día capaz no va a ser por una inquisición pero va a ser por la comodidad que tenemos en nuestras iglesias no nos quedemos cómodos hermanos porque hay mucha gente que está muriendo todavía sin la palabra de Dios hay trabajo que hacer que hacer